En los municipios de Manaure, Pueblo Bello, San Diego, La Paz y Valledupar, inicia desde este lunes 24 de mayo hasta el 7 de junio de 2021 el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, teniendo como meta colocar 300.000 vacunas bovinas y 230.000 bufalinas. La jornada estará bajo la responsabilidad de la Federación Colombiana de Ganaderos y la Federación de Ganaderos del Cesar, mientras que para el resto de los municipios serán los encargados los comités ganaderos. En este periodo de vacunación, Valledupar es el único obligado a aplicar la vacuna contra la rabia bovina y otra más que se le coloca a las terneras hasta los nueve meses para la brucelosis, la cual es gratuita. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.